Good evening everyone, how are you guys? Good evening, welcome guys, we will continue today, vamos a continuar con los que estábamos viendo ayer, vamos a ver. I'm sorry, los possessive adjectives and possessive pronouns, ¿verdad? En eso nos quedamos. All right, very good, entonces déjenme continuar chicos, miren, me emocioné con la clase anterior y no me había dado cuenta que ya eran las nueve, pero qué bueno que están a tiempo y yo también estoy un poquito a tiempo porque no se habían conectado todos, así que ya no me siento tan apenada, pero les voy a cumplir, les voy a poner, obviamente, les voy a reponer esos minutitos. No, thank you, vaya. Entonces estamos aquí con el coerce number. Qué chistoso cuando se queda congelada la pantalla, así que queda siendo muy cajuno con todo. Ok, can you see the screen? ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? Yes. Very good, guys. So, let's continue. Vamos a ver, ¿cómo se pregunta, hey, de quién es esto? ¿De quién es esta computadora? ¿Para qué está, hey? Whose computer is this? Ok, ¿de quién es este teléfono? ¿De quién es este teléfono? ¿Whose teléfono are this? Is this? Is this para uno. Muy bien, Jorge, creo que solo Jorge me puso atención. ¿Cómo se pregunta, de quién es esta camisa, por ejemplo? Ajá, Diana. ¿Estás ahí? Thank you, pay attention. Stacy. ¿Cómo se pregunta, de quién es esta blusa? Who is this shirt is? Who is es quién es? Yo digo, ¿de quién? Who is this shirt is? Whose t-shirt is this? ¿De quién es? Whose t-shirt. Ok. Luis, ¿cómo se dice, es mía? Respondiendo a la misma pregunta. Ah, es mía. Ah, es mía. ¿En inglés? It's my. It's my. No, no es my. Ligia, es mía. Mine. Mine. Exacto, no solo my. Es mine. Con esa n al final. Very good. No, 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 eso, esa camisa no es tuya. Dígame, Mayra, esa camisa no es tuya. No. You're not. She is not this shirt. It's yours. It's yours. It's yours, it's yours, it's not, it's yours. It's not. It's not yours. Yours, muy bien, Priscila, pongámosle en mi otro favor a los que no estamos participando porque se escucha bastante ruido. Ok. Otra vez, vamos a ver, como decían, how do you say, Melissa? Repite, lo mismo que dijo Priscila. Esa camisa no es tuya. No. Pay attention, guys. Miren, lo mismo, ya nos contestó Priscila. Yo solo quiero, pues, que escuchemos, ¿verdad? Que estemos realmente poniendo atención en la clase y que, o sea, de la respuesta que nos dé mi compañerita, de eso mismo le voy a preguntar yo. Ok. Yo quiero que, por favor, estemos más pendientes y especialmente que pongamos atención en el uso del my o mine o your y yours, como dijo Priscila. Melissa, ¿cómo se dice? Esta camisa no es tuya. Vaya, si no saben, por favor, no se queden callados, digan, I don't know. Simplemente, I don't know. I don't know. Susan, ¿cómo era entonces? ¿Cómo era entonces? Disculpe, ¿cómo era la pregunta? Ay, come on, come on. Katia, answer, answer. ¿Cómo es la pregunta? ¿A-D-I-S-Glo? Ah, no, t-shirt. ¿This t-shirt? T-shirt. ¿Cómo es? T-shirt. ¿Otra vez? ¿This t-shirt? This t-shirt. I'll choose, please. Not yours. It's not yours, ok, it's not yours, ok. ¿Cómo diría entonces, Susana? No, esa camisa es de ella. No, this shirt is hers. It's hers, muy bien, hers con la S, ¿verdad? Muy bien. Zulma, dígame, ese es, este es nuestro, esta es nuestra profesora. Vilma es nuestra profesora. Vilma es Vilma or teacher. Vilma is our teacher. Our, everybody, our. Ok, vamos, pregunto a Daniel, how do you say entonces, hey, esa, esa pelota es de ellos, refiriéndose a unos niños. Esa pelota es de ellos. Ball, this ball, esta pelota, this ball. Se me escondió mejor, Daniel. Ok, Daniel, answer. Yes, I'm talking to you, con ustedes estoy hablando. Yo creo que no me escucha. Daniel. Me está fallando el internet, me parece, porque no entiendo bien lo que están diciendo. Ok, Luis Cruz, me dice entonces, ¿cómo diría esa pelota es de ellos? The balls, they are. La pelota ellos son, no, 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 ahí estamos, ahí no estamos, así no estamos diciendo los pronombres, estos pronombres, o possessive pronouns, pronombres posesivos. El mío, el tuyo, el suyo, el de ellos. Mayra, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces? The ball, the ball, la pelota no es de ellos, o es de ellos. The ball, the ball, not, are they. ¿A dónde va el verbo, chicos? Ya me estoy preocupando. Aquí se los pongo, ¿verdad? El verbo ser o estar es is, o am, o are, ok, y ocupo el verbo is, y si es negativo digo is not, ok. Ese es el orden. Por favor, respetemos la estructura del verbo to be que hemos estado viendo desde el inicio. ¿Cómo es entonces, Stacy? The ball is are. Is o are, si estamos hablando de una pelota. Are is, dios mío, las dos cosas no, o are o is, decídase nada más por uno. Are. The ball, la pelota. Are, is, are, is, you, the ball, is not theirs. Is not theirs. Es de ellos, no es de ellos, ok. The ball is not theirs. Sería is porque estamos hablando de una. ¿Cuáles eran las tres formas del verbo to be, chicos? Era la una, era am, la otra era are, y la otra era is, ¿verdad? ¿Qué hago simplemente para hacerlo en negación? Agregar la palabra not, va antes o después del verbo to be, de am, is, or are. Después. Después. Después, ¿cuándo va antes el is? En lugar de. Cuando yo fuera pregunté, pregunta. Aplauso, exacto, vea. Are you, eres tú. Is she, es ella. Y así, siempre y cuando hacemos preguntas, entonces intercambiamos, ¿verdad? Pero, de lo contrario, la estructura del verbo to be es, déjenme ver, por aquí tengo otra. Acá está, el verbo to be, ok. Ok, entonces, chicos, ¿cómo necesito que, porfa, el verbo to be lo manejemos súper bien, ok. Por eso, les había dejado tareas la semana pasada, ¿verdad? A algunos. Y, no sé si tienen dudas con el verbo to be, porque pareciera que todavía nos cuestan algunas cosas. ¿Tienen dudas? Por favor, háganlas ahorita. ¿Cómo dijimos que era la estructura, chicos? Siempre, por ejemplo, del verbo to be, ocupamos el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? ¿Daisy? I. I. Sí. And he. You. ¿En orden? Yo tuve ella. I, you. I, you, he, she, it, we, your, they. We. No, you're. No, you're no. Solo es you y they, ¿alright? You're. You're. ¿En qué momentos ocupamos el is? ¿Para qué sujetos ocupamos is? Sí, yo no digo I, be, yo digo I am. Yo no digo you be, digo you are, ¿verdad? Si digo you, she be, no. She is. Esas son las tres formas de conjugar el verbo. Como el verbo ser, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ¿ok? Lo mismo en inglés. Verbo to be son am, is y are, ¿ok? ¿Para cuándo ocupamos el are únicamente para? You and they. We también, ¿verdad? We, you and they. O sea, en general podemos generalizar como los plurales, ¿ok? Porque you significa ustedes, aunque también significa nosotros. Usted o tú. Nosotros es we, ¿ok? Tú es you, ustedes también es you, ¿ok? Por eso el mismo you, ya sea plural o singular, siempre se dice are. Y cuando ocupo el is, solo para las terceras personas. ¿Cuáles eran las terceras personas? He, she, she is. Exactamente. ¿Tienen alguna duda ahora con el verbo to be? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a otro tema que vamos a ponerle otro verbo más. Por ejemplo, yo estoy tomando agua. I am drinking water. Por eso es importante el verbo to be, ¿ok? Porque nos sirve de base para otros, para otros tiempos gramaticales. Por ejemplo, si el verbo ser o estar, estoy diciendo que el verbo to be es un simple present. Lo estamos viendo como un presente, ¿verdad? Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. Sí, es un presente. Yo no digo, hey, tú estuviste, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a hablar en el pasado. Ahora, pero sí, vamos a ver ahorita el present continuous, que es lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, I am talking. I am explaining. Yo estoy explicando. Y siempre vamos a ocupar el verbo to be más otro verbo, ¿ok? El verbo to be, entonces, simplemente, ¿cómo se dice? ¿Yo no soy? I am not. ¿Ella no está? She is not. She is not. No, she no is, ¿verdad? No, no, she no, tampoco. She is not. Ya sabemos las contracciones, ya se los expliqué la vez pasada, dos tipos de contracciones. Me las repite, por favor, Susan. Susan, se las puede bien todas las contracciones. She is not listening. Creo que no está oyendo. Susan. Contractions. Hágame las contracciones de todos los verbos, del verbo to be. I am not. ¿Cuál es la contracción? I am. I am. You are. You are. Sería. I am not. You aren't. You are. You are not. You are not. Oh, you aren't. Oh, you aren't. Muy bien, son dos formas. The next one. He. Is. He is. Oh, he is not. He is not. He is not. Oh, he is not también, ¿verdad? He is not. Oh, he is. Oh, he is. Muy bien. Ayúdeme, Jorge, con las siguientes. ¿Contractado es? Where. Where. Very good. Where. Sería. Not. We are not. We are. No, we are not. ¿Ok? We are not. Oh, we aren't. ¿Ok? ¿La otra de qué? They are not. They are not. ¿Contractado es? They. They are not. They are not. Aren't. They are not. Oh, they are not. ¿Ok? Eso es, they, así. They are. No es they are. Yo lo leo así para que ustedes se acuerden, ¿verdad? Pero es they are. Se los he mencionado anteriormente. They are. They are. ¿Ok? Y así estamos, ¿verdad? They are not. They are. Estamos. Eso es el verbo to be. Para decir, oh, mi mamá no está en mi casa. ¿Cómo lo digo? My mom. En lugar de she, quito she y digo my mom. ¿Ok? Siempre que me refiero a una mujer, digo she o digo el nombre de cualquier persona femenina. ¿Ok? O la doctora, por ejemplo, de doctor. ¿Ok? Si estoy hablando de él, puedo sustituir el pronombre por un nombre. Por ejemplo, díganme otro, ¿por qué podría sustituir elegí? ¿Por el Luis? Profesión. ¿Por una profesión? Por una profesión. El doctor, Jorge, mi amigo, papá, etcétera. Ya lo habíamos visto. My father, my brother. ¿Ok? Y en lugar de ellos, ¿de quiénes puedo hablar de en lugar de ellos? My parents, ¿verdad? Very good. My parents. En lugar de ellos, puedo decir my parents, mis padres. O puedo decir también the children, los niños, etcétera, etcétera. ¿Hola? ¿Hola? O men. O men. Women. Muy bien. Las mujeres, ¿verdad? Women. Así se pronuncia. Everybody repeat women. 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 Es que solo una, una es woman. Así, con A. Y solo un hombre es men. Perdón, es man. 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 He-man. ¿Se acuerdan de He-man? Los que tuvieron mi infancia, los que tuvieron más o menos mi edad. Ok. He-man. Man, ¿verdad? Man. Hombre. O Spider-man. Sí, hombre. Hombre araña. Ahora, pero como decía. Men. Men. ¿Se acuerdan de esa? De esa. Men. Too many. Dos hombres y medio. Men. Men. ¿Ok? Esos son plurales. No importa que sean hombres, no importa que sean mujeres, no importa que sean objetos. El plural de we, de she, de he y de it es. The plural de he, de she y de it es. They. They. Ok. Entonces, yo les tengo un ejemplo. ¿Ve? Are they oranges? Ajá. Are they oranges? No, they're not. No, they're not. No, they're not. ¿Verdad? What are these? ¿Qué son estos? No, they're not. Lemons. They are lemons. They are. Ahí ocupo el de ahí también. ¿Ok? Para hablar de las dos cosas. De más de una cosa. Y si solo digo, what is this? ¿Cuál es el sujeto? This is lemon. En lugar de this, ¿puedo decir? Iris. Iris. Iris, ¿verdad? Muy bien. This o especialmente it. ¿Verdad? Iris a lemon. Iris a lemon. Muy bien, guys. Ahora, bien. Y cualquier complemento, pues ahí está. Yo estoy en mi casa. I am my home. Yo soy una teacher. I am a teacher. ¿Sí? Los dos verbos se ocupan, no sé, para hablar de ser o de estar, pero por el contexto, ¿verdad? Por el complemento, entiendo a qué me refiero, si estoy o si soy. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Una pregunta? Tell me. Sí, o sea que. Dígame. Podemos responder, digamos, se hace una pregunta con el, con los, con los sujetos del verbo tú, digamos, los, los, los pronombres, digamos, como esa que hizo de, are they, what are they? ¿Qué son ellos? ¿Qué son esos? Y podemos responder, ajá, ajá, y entonces podemos responder, they are, o sea, es una forma de responder y también podemos responder con this o this. El this, si estamos hablando de más de uno, these are, ¿verdad? Si estoy hablando solo de uno, digo this. Is, ¿verdad? Sí, puede decir they are, puede decir these are. Sí, es, es, es justamente, o, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que se refiera a más de dos personas, eh, o más de dos objetos, dice they. ¿Ok? Eh, ok. La vez pasada, si no me equivoco, you're welcome. Les expliqué, hey, what are these? Y les enseñé mis pintalabios. I showed you my lipsticks. What are these? Y les dije these. Entonces, puedo decir what are they? ¿Qué son ellos? Sí, también puedo decir eso, ¿ok? Y ahora, para decir are they, son estos, son ellos, no importa que sean objetos. Digo they también, si estoy hablando más de una cosa, más de un objeto, ¿ok? O si estoy hablando de dos chicas o de un chico y una chica, siempre y cuando sea plural, que sean ellos. Si yo no estoy incluido, es they, ¿ok? Si yo no, si alguien, si yo estoy incluida con todos los demás, ese entonces sería we, 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 es el plural de solamente yo, ¿verdad? Yo y nosotros es mi plural, ¿ok? Tú y ustedes es el plural de you, el mismo you es el mismo plural. ¿Y el plural de las terceras personas era él? They. They. Yeah, very good. Y ahí está, chicos. Sí, ya vimos iris, ¿verdad? Si es pregunta, pues el verbo to be lo ponemos antes del sujeto. Are you, is she, are they. ¿Estamos? Yes. Estamos claros más que el agua, ¿verdad? Very good, guys. Now let's continue. Veamos en qué parte nos quedamos. Let me see. Weathers and seasons. Aquí nos quedamos, ¿ok? Miren, mine, cuando decir mine, ¿verdad? Cuando ya prácticamente ponemos como al final, la, al final van los pronombres o los subjet, los, of, possessive pronouns, posesivos, los posesivos pronombres, pronombres posesivos, perdón, ¿ok? Si son possessive adjectives, los adjetivos posesivos van antes, ¿ven? Your gloves. Van antes del nombre, ¿ok? Aquí, they are your gloves. También va antes el posesivo. Si digo, this t-shirt, aquí para preguntar, ¿verdad? Lo que les vimos, lo que vimos ayer, ¿de quién son estas camisetas? Y dice, son, they are not their t-shirts, their t-shirts. Acá, antes del nombre, ponemos el posesivo. Después del nombre, ponemos el, el pronombre posesivo, ¿verdad? Aquí, theirs, ¿ve? Yo digo, they are, ellos son mis calcetines. They are my socks, my socks. O solo diría, oh, those socks, esos calcetines are mine, son míos. Ya no pongo ningún otro nombre después del posesivo, de los possessive pronouns, ¿ok? Ahora bien, continue, please, with the next part, weathers and seasons. Hoy sí les voy a poner este video, chicos, en please repeat, ¿ok? Bueno, ahorita solo escuchen el video, escuchen esto. Y lo demás, yo les aviso cuando necesito que repitan. Ok. Weather, seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. Come on. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? It's spring in Brazil. Primavera. Primavera. It's spring. No dice it spring, ¿verdad? Eso es una S. Por lo tanto es it's spring. Okay, listen and repeat, por favor, repita. Warm. It's very sunny. No se escucha. It's warm. Warm. It's very sunny. Come on, Corea. It's summer. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's summer in Korea. It's summer in Korea. Korea is chomping. It's hot and humid. It's summer. It's raining. It's hot and humid. It's humid. 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 It's fall in the U.S. It is? It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's cloudy and windy. Fall in the U.S. It's cool. Cool. Ajá, fresco. Fall in the U.S. It's cloudy and windy. Cloudy. It's fall in the U.S. Cloudy. Cloudy and windy. Vendoso con viento. It's winter in Russia. It's snowing. It's very winter in Russia. It's winter in Russia. Russia. It's winter in Russia. Juan, ¿qué tipo de winter? Cuando es winter, ¿cómo está el tema? How is the weather like? Frío. Y lluvios. Frío. In English, it is? Cold. Cold. Cold, okay. It is cold. It's cold. Ahí está. Okay. It's snowing. It's very good. Si se fijan, ¿qué es lo que dice acá? It's spring. O sea, si es primavera, está muy warm. Caliente. Cálido. Caliente. Cálido. Y húmedo. Warm. Y húmedo. Sunny. Y húmedo. Sunny. Soleado. 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 Raining. Lluvioso. It's hot. Caliente. Está caliente o caluroso. And humid, ¿ahí lo dice? Húmedo, ¿verdad? Okay. Now, fall. Otoño. In the U.S. How is the weather like? ¿Cómo es el bien? ¿El tipo de? ¿Qué tipo de clima? It is? Bien. It is? Fresco. Cool. Fresco. In English, guys. In English. It's cool. Cloudy. 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 Wind. Okay. What is cloudy? Cloudy. 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 en russia repeat it's winter in russia como está el clima en russia guys it's cold no no está fresco está bien frío it's very cold uno es cool fresco y el otro es cold es frío frío helado verdad ok fresco y frío no es no es lo mismo ok ok porque qué está pasando what is happening in russia qué está pasando en rusia it's snow it's snowing it's snowing ok it is snowing ahí está contractado it is snowing está y si digo que está lloviendo digo eres rain 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 fíjense esa es la estructura de cómo estar hablando de lo que está pasando alrededor del mundo o alrededor mío what is happening in el salvador it is raining está lloviendo rain or no rain rain it is rain is rain y su chitoto is raining todo está lloviendo también yes in san salvador is not raining un ejemplo para decir oh it's not raining no aquí no está lloviendo it this is not raining lo mismo del verbo to be solo le agregamos un verbo principal como el ando y endo verdad o sea el progresivo que nosotros sabemos si yo estoy dando y estoy comiendo y estoy jugando S, se pone a todos los verbos una ING, ¿sí? Rain es simplemente. Lluvia. Lluvia o el verbo. Llover. Llover. Pero si le pongo raining, la ING dice. Lloviendo. moyendo. Si yo digo snow, ¿qué es snow? Nieve. O nevar. O nevar, exactamente. Y si yo le pongo la ING, snowing, dice. Nevando. Nevando. Pero qué, yo nevando, tú nevando. No, se dice está nevando, eres. Por eso siempre ocupamos. Y luego el es y luego el verbo con ing. Vean esta conversación, por favor. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic works. I need some water. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, what is happening then, guys? ¿Qué estaba pasando? What is happening in the video? Estaba nevando. Ah, it is snowing. It is snowing. Vaya, permítame. Dice. What is the girl wearing? ¿Qué está usando? ¿Qué lleva puesto la chica? She... 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 She wear... She is... You're wearing that. You're wearing... You're wearing... You're wearing... ¿Cómo me dirían? Yes? Yes. 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 She is wearing... She is... You're wearing your coat. She is wearing... You're wearing your coat. Ahí lo cambiamos a hair, ¿verdad? Al de ella. Very good. Is it warm? Is the coat warm? Is... No, her coat isn't warm. Isn't warm. Muy bien. Thank you, Susan. No, it is not or isn't warm, ¿verdad? Is she... Is she... Wearing boots? Is she... ¿Está ella wearing boots? No. 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 She is wearing... She is not wearing boots. Muy bien. Acuérdense, el verbo to be siempre va. She is... I am... You are... Y simplemente. ¿Cómo diría? Yo estoy usando una camisa roja. I am... Una blusa... We are... We are... Blue... Blouse. A red blouse. A red blouse. ¿Verdad? Siempre el adjetivo antes, ¿ok? Estoy tomando... La teacher está tomando agua. She is drinking the water. She is drinking water. She is drinking water. Very good, ¿ok? Ahora, si se fijan, ahí están hablando de un present continuos, ¿ok? Veamos el siguiente... La siguiente parte. Le voy a poner el video, pero después se lo vuelvo a explicar, ¿ok? Pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuos. Let me first give the definition of the present continuos. Use the present continuos whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment. Right now. ¿A qué se refiere? For example... A algo que está en progreso, ¿verdad? En proceso. Ahorita I'm talking. Estoy hablando. I'm explaining. Estoy explicando. You're listening to the class. You're listening to the class. Tienen que aprenderse varios verbos, chicos. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Y ahí tienen la fórmula. Mire, el sujeto, ahí lo tenemos, ¿sí? El verbo to be, ahí está. I am, you are, y nada más. Lo que agregamos es un verbo. ¿En qué forma va el verbo principal? Presente. En progresivo o continuo, ¿verdad? De presente continuo o presente continuo. ¿Con ing? Exactamente. ¿Cuántos verbos se pueden ustedes, guys? Necesito que aprendan verbos. No solo el verbo to be. ¿Ok? Ahorita necesito que se aprendan varios verbos. ¿Ok? ¿Cómo se dice usar de llevar puesto algo? Queer. Queer. Y usar un lapicero, su teléfono. ¿Qué? Use. Use. Muy bien. Muy bien, Jorge. ¿Cómo se dice escribir? Vamos a ver qué tantos verbos se pueden. Write. Write. Everybody, write. No se pronuncia la W. Solo es la R. Write. ¿Vean? Write. 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 No, write. 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 Suavecito. How do you say escuchar? O oír. Listen. Listen. Muy bien. Si yo escuchando solo digo listening. Ok. Escribiendo. Write. Ding. Bien. El ding siempre. Writing. Ok. Write. How do you say usando entonces? Use. Using. Ding. Cuando los verbos terminan con E, quítenle la E y se pone la ING siempre. Siempre. Por ejemplo, how do you say manejar? Drive. Drive. Ok. Quítenle la E y pónganle la ING. Digo, I am driving. Driving. Bien. Yo estoy manejando. Very good. ¿Qué más? How do you say llamar? Vamos a ver quién se puede llamar. Call. Estoy llamándote. ¿Cómo me dirían? I am calling. 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 Muy bien. Very good. Y así, si se fijan, porque son importantísimos aprender verbos, ¿verdad? Bueno, continuemos. Subject. Ahí está la estructura. Plus, verb to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, Priscila? I am. You. She. No, 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 no. Esos son los sujetos. Ayúdeme, por favor, Zulma. Las tres formas del verbo to be. Are. Are. ¿Es una? Is. Is. ¿Y la otra? No, tampoco. No estoy hablando de sujetos. Name. Am, are, is. Am, are, is. Very good, Melissa. Ok. Am, are, o is. Quiera de esas tres. Ya sabemos en qué momento los ocupamos cada uno. Así que es, I am, you are, she is, we are, they are. Y si fuera negativo, le agregamos la palabra not. Y después el verbo con ing. Se los sigo disponiendo ahí. Plus, verb. Plus, ing. Plus, some kind of compliment. Una afirmación. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence, plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some compliment in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show. ¿Qué dice ahí? Está ilustrándolos sin las contracciones, pero sí es bien común que estén contractados, ¿verdad? Ahí están contractados. Ya los vimos anteriormente, y ya vimos cómo también se hacen las negaciones en contracción. You're wearing shoes. Ok. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the compliment in this case happens to be shoe. ¿Cómo dirían entonces? Daniel está usando audífonos. Se dicen headsets. Headsets. Ese tipo de audífonos que tiene Daniel. ¿Cómo dirían headsets? ¿Vamos? Headsets. Headsets. ¿Cómo lo dirían? Daniel está usando headsets. Headsets. No, no. He's wearing shoes. Headsets. Le voy a poner cero si dicen ar para hablar de terceras personas. You see. Muy bien. Headsets. Yay. Muy bien. Daniel is not using, is using, perdón, estábamos hablando en afirmativo. He's using headsets. Ok. Ya me van a dar más ejemplos. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When we're in negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the verb to be. Let me give an example on the verb to be. Let me give an example on the verb to be. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, they'll be, they're not wearing shoes. Contractado decimos, ellos no están usando zapatos. They're. 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 They're not wearing shoes. Finally, they're not wearing shoes. Junction stores right-hand side. And, and but. Y tenemos and como una conjunción, ¿verdad? And, para agregar, decir y. It's snowing and very, it is snowing and it's very cold. Está lloviendo, está nevando en este caso. It's snowing y está muy helado. Ok, and. Amo todo mundo, creo que lo sabía. Y el otro es but, pero. But, vamos, repeat. But, 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 but. No es but, ok, it's but. But, but, but. I used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Hoy sí quiero que me digan, what are you wearing? Or what is your mom doing? ¿Qué está haciendo su mamá? Cualquier cosa, pero necesito que me den ejemplos en este momento. Please. She is cooking. I'm sorry. She is cooking. A, ¿es necesario decir A? No, she is cooking. Exactamente, ¿verdad? Sigamos la estructura que vemos como en el ejemplo. She is cooking. Oh, my mother is cooking. Muy bien. Thank you, Ligia. Good job. Another expression. Come on. She is cooking. She is cooking. Él no está cocinando. Very good, Suzanne. No está cocinando. Ajá. She is cooking. They are talking with their teacher. They are talking to, talking, talking. They are talking to the teacher. Están hablando con la profesora, ¿ok? Talking to the teacher. Watching TV. Watching, viendo. He is watching TV. Thank you, Zuma. Watching. Ahí, acuérdense, el watching, muy fuerte, la che, ¿verdad? No, watching, porque watching es la barbe. Nadie lava su tele porque se les arruina. Así que es watching, no es watching. Miren la diferencia, ¿verdad? Watching. Watching. Como que pusieran una T antes. Watching. Aunque la T no necesariamente se pronuncia, pero es para que ustedes pronuncien bien esa che. Okay, watching TV. Another example. They are walking. They are walking. They are walking. They are walking. Pero no me la dan complemento. Ahí me gusta, pero me falta un complement. They are walking in the park. ¿En el parque? In the street. On the street, muy bien. Excellent. ¿Qué más? Vaya, les voy a dejar tareas, chicos. Yo no veo que me participen. Okay. Melisa. My father watching TV. Okay. Vaya, le va a quedar tarea porque me le falta algo ahí. El verbo to be. Okay. Una es las oraciones completas, porfa, con todos los pronombres y el verbo to be. Tarea, más el verbo king con ing. Tarea, por favor. Okay. César, ¿no le escuché su ejemplo? You didn't hear your example. Okay. My mother is sleeping. Muy bien, pero ya me dijeron eso. Fíjese, she's sleeping. Otro ejemplo, another example. My brother is running. My brother is running. Okay. Está corriendo. Pero necesito que le ponga un complemento también. El is, ¿verdad? Eso es lo importante. Mi hermano está. Y después decimos cualquier otro verbo con ing. Priscila, what is your example? Ahorita. My father. My father is. 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 Muy bien. My father. What? 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 Caminar. What? Ah, ya les corregí eso, chicos. ¿Cómo les dije que se decía? What? What? What is it? What is it? No, 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 no. What? Ya veo que no ponen atención porque yo les dije cómo se decía. Igual que talking si no, no se pronuncia la L. ¿Ok? Todos. Walking. 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 Walking no. Walking. ¿Alguna vez vieron los zombies de Walking Dead? ¿Sí lo vieron? Walking Dead. Walking Dead. Ajá. Ahí no dicen Walking Dead. Dicen Walking. Acuérdense de eso. Ok. Talking. Tampoco se pronuncia la L. Ok. Vamos a ver. Daisy no me ha dado sus ejemplos. Si no me dan ejemplos y me los dan malos, igual les dejo tarea. Ok. Está unmuted. Daniel, what was your example? Ya me dio su ejemplo. Yes, I do. Ok. Diana, ¿me dio su ejemplo? No. Ok. Give me your example. Luis, tampoco le escuché su ejemplo. I didn't hear your example. A Ronnie. Ah, Ronnie. Ronnie no. Ronnie es el nombre de alguien, ¿verdad? Ronnie. Acuérdense. Ronnie. Ronnie. Ok. Tatia, what is your example? My brother is going to a house. He's going to? Va para? Va para? A house. Let me start it. Going to his house. Va para su casa. His house. He, my brother, is going. ¿Verdad? Yendo a su casa. Está yendo para su casa. Ok. Very good. Ah, 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 ah. Daisy, vaya, le va a quedar. My mother is, yo le dije, my mother is coaching. Coaching. Ajá. Pero cocina no, no es así. Alguien me dijo cooking, no coaching. No, coaching. No, coaching no. Coaching, ¿qué es coaching? Porque coaching es sobrino. Ah, y para co... My mother is... Ah, ya lo, ya lo dijimos. Va, entonces, my mother is sleeping. Ahí sí, ver, my mother is sleeping. Ok, pero ya es sleeping, ya me lo pusieron. Necesito otro perro. Porque my mother is, my mother is, my mother is, my mother is, uh, call telephone. Calling, la ing, no, me le faltó la ing esta vez. Otra tarea para usted. Ok, ok, si no me le ponen el verbo to be y si no me le ponen la ing, tarea, ok. Otra más, vamos a ver, que no se me van a salvar. Hoy sí voy a, aquí los tengo a todos. Otra más, Luis, please. Another more. Si pueden una, pueden más. My song is doing homework. Doing homework, ok, doing homework. Ok, salvado. Susan, your example, piensa en otro ejemplo, por favor. Yo quiero dejarles más tarea. Con un ejemplo no, con ese ahí lo pudieron copiar. Necesito más ejemplos, come on. Se le oye bien cortado. Drawing. Con acuarelas. ¿Dibujando me dijo? Drawing. Drawing, very good. Mire, chicos, hay que aprender bastante. Drawing. Ok, yes, very good. Dibujando. With acuarelas, ok. Very good. Hoy sí. Salvada también. Ok, Priscila, vamos. Drawing. Vaya pensando. Yes, Susana, very good example. Muy bueno. Vamos, Priscila. Thank you. My sister talking in the... Y no se dice talking, se dice talking, así que le toca también y no me dijo my sister is, así que le toca la tarea, no se me escapó. César, another, another, another. Ok, my brother is working in the house. Y walking, ¿quién me está diciendo? Dije walking sin L y talking sin L. Ok, Zulma, vamos. Casi que me voy a dejar tarea, Riquito. Ajá, my. My fire is sleeping. Ay, otra vez el mismo verbo, sleeping. Ya está dormido. Ya está dormido. Ok, my father is sleeping. Nada más acuérdense que cuando hay una S, no se dice is sleeping ni is snowing, sino que digo is sleeping y snowing, esa misma S. Puedo hacer la unión entre palabras. ¿Por qué? No hay una E en esos verbos, ok. Is sleeping, is snowing, está lloviendo, está nevando, snowing, o is, is sleeping, estás durmiendo. Daniel, give me your example. Nos quedan dos minutos que les debo, así que vamos, vamos. I am listening to the class. Yeah, muy buen ejemplo. I am listening to the class. Escuchando, listening to music también. Siempre que digo listening, le pongo el tú, ok. Vamos, Ligia, another, another, another. Después José, Jorge, perdón. Diana, no la escuché. Katia y luego Daisy. Ajá, vamos, Ligia. My father is eating a salad. Eating, pronunciación ahí, pero está bien, eating, muy bien, it's eating a salad. Jorge. My wife is playing with the dog. Repite. My wife is playing with the dog. ¿Cuánto está jugando? Ok, very good. Nice, nice, nice. Katia. My sister, we are dancing to a school. Who is dancing? We are dancing. We are dancing in the school. Estamos bailando en la escuela. Ok. Melissa, hoy sí vamos. Come on, come on, come on. My sister is reading in her room. Hey, leyendo, very good. Reading, yes. Un aplauso para... Oh, sí, Daisy, vamos. One more. Que ya no sea sleeping, ni cooking, ni talking, ni walking. My sister is... Ah, 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 ah. Le tocó porque me dijo sisters y estamos hablando de ellas. Usó are, ya no digo is. Tengan cuidado. Es my sisters. Mis hermanas are, están. Ok. Si solo digo my sister is playing. Bueno. Tarea para... Bueno, ya saben la tareita, chicos. Necesito que practiquen un poquito más. Mañana vamos a terminar de ver este verbo. O este tiempo verbo de... ¿Cuál era la tarea? Puede ser continuos. Ah. No me puso atención. You are not paying attention. Mira, ahí está. Tú no estás poniendo atención. No, mentira. You are not paying attention. Simplemente les estoy poniendo ejemplos. Ay. An insect is flying around me. Hay un insecto volando alrededor mío. Flying around me. La tarea es que me hagan todos los pronombres. Estos. Estos. I am, you are, she is. Pero en presente continuo. Ok. Eso. Ok. Se los voy a dejar ahorita solo en afirmativo. Pero les voy a seguir dejando más tareas. Si ustedes no me dan buenos ejemplos. Así que pongan atención, por favor, a las estructuras. Nos vemos mañana, chicos. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Have a good sleep. Que descansen. Que tengan feliz. Happy night. Happy evening. Good evening. Buenas noches. Good night. Good night.